El Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín en compañía de la Secretaría de Salud y articulados con la Gobernación de Antioquia, trabajamos en común acuerdo con el Ministerio de Salud para este gran logro y es que hoy la ciudad de Medellín cuenta con alrededor de 70.000 dosis para continuar nuestra campaña en contra de la sarampión y rubeola. Hoy tenemos y contamos con 29 duplas extramurales y vamos a estar en los territorios y vamos a estar en las instituciones educativas porque tenemos alrededor de 100.000 niños susceptibles que aún faltan por las vacunas. El llamado a todos los padres de familia es por favor necesitamos completar el esquema de vacunación, no podemos permitir que nuestros niños se enfermen, queremos que nuestros niños estén sanos todo el tiempo y por eso estamos trabajando para lograr que los niños estén sanos, saludables y gozando de bienestar.